Tenemos que informar una decisión muy difícil que se estuvo debatiendo, cambiando ideas con la comisión directiva. El socio de Boca no votó para tomar decisiones y aunque sean difíciles, hemos tomado la decisión de rescindir el contrato de nuestro entrenador, de Carlos. Así que con esta responsabilidad y con el dolor, en la charla que estuve esta mañana, que muchos saben que Carlos estuvo en mi casa charlando, él se encontraba con fuerza, yo le había expresado que para nosotros era un ciclo que había terminado, pero que él quería seguir, se sentía con fuerza y que quería trabajar hasta el día domingo y si el domingo no tenía resultado, entonces él se despedía. Lo único que le puedo decir es que la decisión es que mañana a la mañana el entrenador de la reserva, todo el cuerpo técnico de la reserva haga el entrenamiento del equipo profesional y esperemos que en el día de mañana podamos comunicarle quién es el nuevo entrenador de Boca. La idea nuestra es que no haya un entrenato, la idea nuestra es ver mañana desde muy temprano, charlar con algunos técnicos y tomar la decisión mañana mismo. La decisión son los resultados futbolísticos, el proceso, no del último partido, la verdad que no fue el partido de ayer. Nos pasaron cuatro fechas y la verdad que el equipo de Boca no jugó bien, de los cuatro partidos perdimos tres y que el partido que ganamos, tanto lo ganamos en el último minuto, pero también lo podíamos haber perdido dos minutos antes. ¿Qué siente cuando la bombonera se manifiesta en contra suyo? Y también si usted pensó en algún momento dar un paso al costado. No, no pensé en dar un paso al costado porque asumí un compromiso con los socios, voy a terminar mi mandato hasta el 14 de diciembre que hay próxima elección del 2015 y que sí escucho a los socios porque el club es de los socios, pero que puedo entender y prefiero, aunque no me guste, que la gente me putea a mí antes que putea a los jugadores o el cuerpo técnico.